Bienvenidos al tutorial del día de hoy. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando tengas un video nuevo. ¿Te ha pasado que muchas veces no consigues el sesgo del color exacto a la tela con la que estás trabajando? Bueno, te cuento que el día de hoy te voy a enseñar a hacer sesgo con tela estampada para que tus proyectos queden espectaculares. Bueno, para fabricar sesgo nosotros necesitamos tener un cuadrado de tela. En este caso no es mucho el sesgo que yo voy a necesitar, por lo tanto, arriba de la mesa tengo un cuadrado de 50 por 50, porque es solamente para hacer unos estuches. Pero si vas a necesitar más cantidad o quieres armar un rollo para conservarlo, puedes trabajar con un cuadrado de 80 por 80, de un metro por un metro o de unos 50 por unos 50. Ok, entonces vas a partir desde un cuadrado de tela. Aquí arriba de la mesa tengo uno y te voy a enseñar cómo vamos a fabricar sesgo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una de las esquinas de nuestro cuadrado y transformar nuestra pieza arriba de la mesa en un triángulo doble. O sea, te va a quedar una pieza acá arriba y una pieza acá abajo. Ok, de esta manera. Cuando formaste el triángulo vas a voltear la pieza para que quede en horizontal con respecto a tu cuerpo, así arriba de la mesa. Ese sería el primer paso. Luego vamos a tomar una cinta métrica y vamos a hacer sesgo. Podemos hacer sesgo para accesorios. Yo los hago de 6 centímetros o podemos hacerlo de 4 o, por ejemplo, para la cuna nido lo hago de 8. Depende cuál sea el proyecto que vas a decorar, es el ancho que le vas a colocar a tu sesgo. En este caso es para accesorios de costura. Así que yo lo voy a hacer de 6 centímetros. Así que voy a marcar acá 6 centímetros. De esta manera. Y cuando lo marco voy a agarrar la regla y voy a hacer una línea corrida. De esta manera. Y así voy a seguir marcando hasta arriba de a 6. Por ejemplo, aquí puse 12, entonces voy marcando acá 6, 12. También. Acá también. Y así sucesivamente todo lo que te alcance la tela. Una vez que tenemos marcado todo nuestro sesgo, lo vamos a volver a colocar aquí. De esta manera. Para poder cortarlo fácilmente, lo vamos a colocar en unos alfileres para que no se vaya a mover. Y vamos a comenzar a cortar las tiras. Primero vamos a dividir lo que fue el doblez del triángulo. Y ahora sí, empezamos a cortar todas las tiras de 6 centímetros de ancho. Bueno, muy bien. Aquí ya tenemos todas las tiras cortadas. Y entonces voy a comenzar a empatar. Así que ahora te voy a enseñar cómo se empata el sesgo. Fíjate que él te quedó cortado así, en diagonal. Entonces, primero lo voy a emparejar. Siempre hago eso. Emparejo para que me cuadre todo perfecto lo que estoy haciendo. ¿Ok? A ti también te lo pasa. Entonces, colocas esta pieza acá y la otra pieza enfrentada. Fíjate. Súper importante. Luego vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar esta arriba de esta. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que la unión te quedó perfecta? Porque te va a quedar un ángulo aquí de 90 grados. Súper bien. Por ejemplo, si te quedó así es porque te equivocaste. ¿Ok? Y otra cosa importante, deja que salga un poquito esta puntita de acá. Te voy a hacer la demostración con alfileres y luego vamos a ir a la máquina para empatar todo. Entonces, aquí le voy a colocar un alfiler. Aquí le voy a colocar otra. Y mira. Cuando abrimos, ahí nos queda empatado nuestra pieza. Bueno. Después que empatamos, ¿ok? Vas a ver todos los empates así, de forma diagonal. Mira, acá está todo empatadito. Abrimos las costuras con la plancha. ¿Ves? De esta manera. Abrimos. ¿Ves? De esta manera. Abrimos todas las costuras. Con la plancha. Listo. Y así hasta el final. Muy bien. Ahora vamos a marcar la mitad del sesgo. Entonces, vamos a colocar aquí que coincidan ambas telas, la mitad, y vamos a planchar el sesgo hasta el final. Música Listo. Listo. Estas puntas que te aparecen acá, todas las vamos a cortar para que nos quede parejo. ¿Ves? Fíjate. Muy bien. Una vez que lo doblamos a la mitad, como estás viendo acá, primero vamos a enderezar, pero es porque acá nos quedó desparejo. Entonces, lo ponemos derechito acá y luego vamos a volver a abrir nuestro sesgo y vamos a planchar esta parte llegando hasta acá, donde estás viendo. Eso hasta el final. Fíjate. Sostienes. Una vez que planchamos todo este primer lugar, planchamos el otro segundo. Trata, por favor, que no se te encime, sino que más bien te quede como una pequeña lucecita así, entre uno y el otro. Listo. Ahora vamos a planchar todo el sesgo hasta el final. Bueno, una vez que tenemos las dos piezas planchadas así, hacemos lo siguiente. Doblamos aquí a la mitad y bueno, ya nos quedó listo nuestro sesgo. Te cuento que del retacito de 50 por 50 que nosotros cortamos para sesgo, me salieron 3 metros y medio de sesgo. Es bueno que lo tengas presente para saber cuánto puedes hacer. Luego lo vamos a colocar en un cartón, en alguna pieza, en un rollo que tengas, para que se conserve bien dobladito. Porque si lo guardamos así, se puede desarmar el doblez. Entonces, lo colocamos acá en el cartón y ya lo guardamos para cuando nos toque usarlo. Y de esta manera puedes utilizar diferentes retazos de tela para que fabriques sesgos así de estos colores y todos tus proyectos te queden espectaculares. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando hay un video nuevo o un tutorial. Y seguirnos en todas las redes sociales, arroba el taller de Sonia. ¡Gracias!